Y cuide donde deja estacionado su automóvil, cuando sale de casa porque los robos de autopartes están a la orden del día. Los presuntos ladrones aprovechan que usted se alejó del vehículo y utilizan este modus operandi. Vamos a verlo. La batería, computadora, espejos, polveras y diversos accesorios de camionetas y automóviles que están estacionados en la vía pública son el planco perfecto para los ladrones. En cuestión de segundos y con una habilidad de especialistas se llevan los artículos que están con mayor valor en el mercado negro. Sí, claro, en repetidas ocasiones hemos sido víctima de robo de autopartes, de asaltos. Yo personalmente he sido víctima del robo de autopartes fuera de mi casa. Me han abierto el coche, me han robado el estéreo, me han robado artículos personales, me han robado pistas del coche. Pero sobre todo se están robando mucho el robo de vehículos aquí en la colonia. Este es un claro ejemplo de cómo operan. Ocurrió en la colonia Vallarta San Jorge en Guadalajara. Un sujeto observa un vehículo, luego se percata que nadie lo ve e intenta abrir la ventana del automotor. Al ver que alguien se acercaba, se retiró del vehículo, regresa y hace presión con su pie para jalar la lámina. Luego de varios intentos se dio por vencido al no abrir la ventana, pero sí causó afectación al vehículo. Este era una colonia muy segura, muy tranquila entre vecinos, pero vienen delincuentes de otros lados y atentan con la vida de las personas. Afectados han tenido que buscar soluciones para tener pruebas y las autoridades detengan a los ladrones. Esta es una de las autopartes más robadas aquí en Jalisco. Ante esto, las personas han decidido colocar cámaras de videovigilancia para que las autoridades agarren a los ladrones. La policía de Guadalajara señala que implementan operativos, pero lamentablemente no se denuncia. En lo que va del año hemos recibido dos reportes en la colonia y hemos capturado a dos personas por este delito. Con este dispositivo de vigilancia hemos aprendido, en lo que va la administración, a 13 personas, 11 por diversos delitos, principalmente patrimoniales. Algunas aseguradoras de vehículos sí cubren cierta cantidad de robo de autopartes. Solo es cuestión que agreguen a tu póliza una cobertura accesoria. Con imágenes de Tania Hernández, Florencia Moreno, Fuerza, Informativa Azteca.